¡Llubio nab llubio derecho con lllubio sen! ¡Ruttex y pelircho, rutinia, rutkatrniadi! ¡Rut con lllubio sen! ¡Niix! ¡Chi la buen saniirnish sen! ¡Gurrun llubio! ¡Napakegi hueva xinan arutrundo sen! ¡Te tex y pelircho rrr! ¡Degadich al gisto, degadaxudu lo sen! ¡Sanin hale isten en Oregon! ¡Chi nab llubio derecho que llubio lo buen nirnish sen! ¡Run llubio! ¡Ula lo nila a División de Salud y Seguridad Laboral de Oregon! o la oregan osha y edu lorubaxi naki regado rutrundo se velo xipelik nor ula belmeu rutrundo yubiu se chitetu niga cantilne la lluvia por si guiubiu dish sinakina rutrundo yubiu se no niker quien diga rutrundo se que te aca angiasta unis que dici la sudo gula que chudim dar rutrundo se que te aca angiasta informacion con capacitacion norsendu se gachidikdany que te aca angkobduguski xingak bedu xinakina ratteran isnerdo o nirielo horayage te gaptu tiem bel te gakalo chedu gishat nadu gula belmeu rutrundo ket lagadine ket rikindichu peligr ya abdu belnazalos kalier vela no kalono peligr ya buengirul buengkula girelni nirveh ket nadine pelkkinichu varatenir kintu luz encore 10 9 12 10 gayden a cara nIPker kintigak lose 에�etut bidu xag kites y чит je qiiquic rumysdu glých de kinakuk увеличik un su suggestora jibeda khv eliub doula buenikani xinggundu ket 3 rivaprun zack muerrutcción cini kuitu 최esonline do qeqlo organico oxa www.osha.oregon.gov www.osha.org 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 en este caso a las personas que buscan a las personas. Ellos están en contacto con los otros. Ahora, estamos en nuestro espacio a nuestro teléfono, para siempre. Ya podemos, ya estamos en contacto ya. Que si te azul flota, te lo 싣ará a la cara de las familias. Cuando te envíes a la cara de la casa, no te lo sacs en peligro. No te dijes de los garros. No te desees de las familias. ¿Qué es lo que se hace? enrundo, dil ne gula kanigya alado sacan kuekidute keklo la oficina en trabajo, industrias de Oregon, lo internet trutna oregon.gov diagonal boli diagonal workers gulagin y llubiu la boli numerore 971 673 07 61 kingak ve llubiu no on irakne el arabo in bargak verba kunin adere chisten raba, chirakne vabel noturni istudisadisa gulagish tidi chindiga anani nirunore gonoša na urbateke chuu peligrut norabueno lo se teke chigak, gulateke teak shu urabueno lo se chisakan gagi ni idu la osha numerore 800 922 2689 chila asa oficina jden ombuds para trabajadores de oregon, ragnel arabo in nirunse teke kichal gisroba ulagakshu urabu chikik adushkwendus akan irki kini isidu numerore 800 927 1271 chila asa programni la programa de comunicaciones multiculturales del departamento de servicios para el consumidor y los negocios de oregon sakne erbalayubdu belte turni ingles chisakne garba belnoturakshu ulabel noturni olopelig lónica yunroba se berkazuak berudushinaki naniki ni idu numerore 800 843 8086 cs 6 844